Miren, ahí está el canto del Gael, ahí se los ofrezco para todos mis suscriptores que oigan el canto y la alimentación de finito. Miren, en qué consiste, miren, ahí lo van a callar, es lo que hacen. Uno al otro lo molesta para que no haga el ruido del canto, pero al mismo tiempo se ponen a oírme, miren. Están oyendo que estoy platicando, que estoy grabando y ellos también se sienten a gusto y se prestan a que van a estar aquí cercas conmigo, miren. Entonces es lo bonito, acércate a tus ninfas, que te oigan hablar, que les cambias el agua, les pones diferente alimento y ellas te notan y ya saben que van a estar aquí cercas contigo un ratito y ya pues los empiezas a que hagan, que se sientan a gusto contigo cercas. Pero si tienes aves, cualquier aves, antes las señoras, además antes les platicaban hasta a las plantas, a los pájaros. Y la reacción de los pájaros y las plantas es muy bonita. ¿Por qué? Porque cambian el cariño que tú les tienes por verse bonitas y es como una forma de alimentar tanto a las plantas como a las aves. Ellas también necesitan que estés ahora sí cotorreando, por eso ha de ser la palabra el cotorrear, porque necesitas estar cotorreando, hablando tú cercas de ellas, que te oigan, que hablas. Yo recuerdo que la ninfa Condorito que tenía mi mamá, conforme la oí hablar, aunque no le estuviera hablando a él, él estaba bien feliz y cante y cante. Porque ya sabía que era la persona que les hablaba, que la oían en la casa, que les decía cariño y que los hacía que le contestaran de tanto insistirles. Ella les cantaba la raspa y él bien obediente se ponía y le contestaba lo que ella le silbaba y ella le hablaba, le cantaba y él contestaba con su sonido o su silbido. Entonces, miren, ahí te los estoy presentando, ahorita ya está comiendo el alpiste, pero aquí les tengo diferentes alimentos, en cada sartén hay un alimento diferente. Ahorita ya se dejó de comer el pan, miren, todo lo que le bajó y fue por poquito alpiste. Y los demás lo están observando, que cómo es su método de comer, miren, ahí va ya el que sigue a seguir comiendo lo que es el pan. Miren, y finito ahorita también está comiendo lo que es el alimento para gallo, miren. Está quebrando un pedazo de maíz y ya se lo comió en tres o cuatro partes, miren, espero que lo estén viendo ahí qué es lo que está haciendo, cómo es que está comiendo. Y finito come de todo, miren, ahí está finito comiéndose la comida de gallo, viene con maíz, viene con avena y es un poquito más barato lo que es el alimento de gallo para lo que son las ninfas, el chiste es que ellas coman porque en el campo es lo que buscan. El maíz o las semillas que se caen de lo que son las cosechas y en el estado de libertad se comen también lo que son las varitas del zacate, de la parte de arriba donde viene la semilla, eso también les gusta mucho y especialmente a las ninfas es lo que buscan. Yo a veces les traigo, aquí está, miren, lo que es la vaina del maíz mil o del trigo o de lo que sea y ellos se lo empiezan a comer. Miren, ahí está hasta comiéndose el sartén también, le está dando unas mordidas, pero miren aquí presentándote mis ninfas y con un saludo para todos mis suscriptores, si por primera vez este video y lo has visto y te gustan las ninfas, las aves, pues ahí danos un like, te lo voy a agradecer, pues te le echemos ganas para llegar a los mil, ahí comenta también con alguien que se quiera suscribir, que vea nuestros videos, porque este canal es de todos mis suscriptores, vamos a, el reto es que todos mis suscriptores que están constantes con nuestro canal, pues también se animen a enviarme un video de sus aves, para que las demás gentes los conozcan, los suscriptores y gente de otros países, ahorita estoy esperando unos videos que me van a mandar de Colombia, de David, de allá de Colombia, de Bogotá, un saludo para David, youtuber también, ahí búsquenlo, es sus plumíferos, ahí en canal de youtube, es de periquitos y es un niño, un joven, que sabe mucho de las aves y está bien informado sobre el cuidado y la alimentación de las aves y aparte su voz es muy agradable para comunicar y enseñarnos el cuidado de las aves y pues hay que encargo que también trates de buscar sus videos, son los plumíferos de Juan David, ahí véanlo en el, en su canal, búsquenlo en periquitos australianos también, miren, ya, aquí está mi ninfa, ellos lo único que quieren es estar aquí cerca, yo estoy como a unos 20 centímetros de aquí de con ellas y ya me hacen la gracia, una canta, la otra está comiendo, pero aquí me siguen oyendo y pues yo también grabando este video para que veas lo bonito que es aprovechar a las aves, estas ninfas no son jóvenes, ya tienen como unos 10, 11 años conmigo pero les digo, te van a durar en un buen estado mientras diario, diario las estés viendo y cuidando y conviviendo con ellas entonces es lo que te invito a que hagas, si tienes aves en tu casa pues arrímateles, estás cerca de ellas, que ellas se sientan que pues que las necesitas no nada más para que se vean bonitas sino que para que también valores su canto, su, pues sus gracias que ellas hagan y ellas lo sienten, miren, ellas por ejemplo están bien acostumbradas a que subo a grabar y ya, aquí se quedan quietas y ya están aquí conmigo, miren, bueno pues